Hola, tenga una cordial bienvenida a otro programa de disrupciones, diálogos sobre docencia. Hoy tengo el gran gusto de conversar con la doctora Viviana Carazo Vargas, quien es neuropsicóloga clínica, tiene un doctorado en neuropsicología clínica. Buenos días, Viviana. Muchísimas gracias que asentaste ahí a conversar conmigo sobre un tema que creo que es estratégico para la educación y la convivencia, incluso. Mil gracias a ustedes por la invitación y por el espacio para que podamos conversar. Ahora vamos a hablar de tu formación, pero leyendo el curso que me enviaste, dice que sos punto focal en educación, de representación en la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, ante la Interamerican Network Academy of Sciences, que es la red interamericana de academias de ciencias. ¿Quién es un punto focal? ¿Qué es la que hay en la Academia Nacional de Ciencias? Cada uno de los países, por ejemplo, a nivel de América y en Europa también funciona así, según tengo entendido, tienen una Academia de Ciencias y por lo general son ciencias básicas. Los requisitos para formar parte de la Academia de Ciencias de cada país son bastante exigentes. A nivel de región, cada uno de los países tiene diferentes programas, por ejemplo, en aguas, en mujeres o en educación y coordinan acciones para la difusión de proyectos o para la conoción de actividades o de formación en diferentes áreas. Y el coordinador de cada uno de esos proyectos, a nivel nacional, se le denomina punto focal. Yo no soy, digamos, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Costa Rica, pero sí me nombraron en el 2014, por ahí fue, como punto focal en educación, precisamente porque les interesaba que una persona con formación en educación y que también estaba relacionada con el área de ciencias asumiera esa labor de coordinación ante la Red Interamericana de Academia de Ciencias, que incluye prácticamente a 25 más o menos países de América, que se realizan reuniones anuales, de coordinación, en los últimos años publicamos un libro, se está trabajando mucho sobre el enfoque en ciencias basado en la integración y es como un esfuerzo del área para promover una perspectiva y un sentido más crítico en la formación de los niños y los adolescentes y aprovechar todos los beneficios que trae la integración con la estrategia de enseñanza y aprendizaje. La verdad me siento muy orgullosa de que una mujer joven que tiene esta formación y sea nuestra representante en la Academia de Ciencias, en la que vos decís que no sos parte de la Academia de Ciencias, sos una influenciadora en la Academia de Ciencias. Trabajamos, ¿sabes? Entonces, me complace mucho saber eso. También, priorizando tu público, veo que durante toda tu formación profesional te has interesado por la educación especial, la atención a personas que requieren de atención especial, personas con distintos tipos de discapacidad y finalmente terminaste en la psicología. Contame un poco cuál es el interés tuyo, toda tu vida, de entender a estas poblaciones y por qué crees que eso es importante. Bueno, yo desde el principio sí sabía, cuando llegué a la universidad, que quería estudiar educación especial y mi idea, mi meta era poder trabajar con personas con parálisis cerebral, era lo que había conocido incluso desde la escuela. Cuando estaba en la escuela, entró un niño con parálisis cerebral y aquello me pareció guau. Además delitísimo poderlo conocer, pues todas las oportunidades y el tema, como que empezó a calar desde ahí. Cuando hice la asistencia o las visitas que hace uno como formación de la carrera de la universidad, yo creo que era primero con la observación de diferentes servicios de educación especial. Me acuerdo que me tocó ir a la escuela neuropsiquiátrica infantil, que atiende población con trastornos emocionales y conductas severos, son niños con autismo o trastornos similares. Me acuerdo que fui con la compañera que nos tocó observar, en ese momento a mí estaba frente a la Milar Jiménez, ahí en Guadalupe. Salimos de la observación literalmente corriendo a este partido de la educación, como jamás, yo con estos niños no trabajo como hacen estas docentes, y son perrinches y golpes y mordizos y patadas, y esa cuestión así que... Lo mío es otra cosa. De hecho, pues, lo que en el momento de hacer la asistencia, era uno en tercer año de carrera, pudiera ser asistente de una docente en un centro de atención para niños con paralisis cerebral, era más fascinada. Pues, al siguiente año, que ya hacía uno en la práctica, y ahí la hacía uno ya nombrado en ese momento, en el ministerio, me llevo el nombramiento en la escuela neuropsiquiátrica infantil. Ok. ¿Y el reto? El reto. ¿Y el reto? Me tocó con los chiquitillos de preescolar, y de hecho, creo que como nos pasa a cualquiera, en el primer día de trabajo, llegaba yo con todo el planeamiento y los materiales y cosas así, para hacer el círculo divino, y aquello fue un desastre, de verdad, de que ninguno me volví a ver. Pues, para resumirle, me quedé nueve años en la NEMI, me encantó el trabajo, me fascinó, y lo que sí es que a lo largo de ese tiempo, uno veía que se pasaba mucho rato, como buscando de qué forma trabajar con los niños, cuando las estrategias y las formas usuales no dan resultado, entonces hay que buscar un camino alternativo, y otra forma de enseñarle, y cómo accedemos a la parte de comunicación, podrían ser mayores. Desde la universidad, siempre me interesaba mucho, las materias que llevaba uno, sobre bases neurobiológicas del desarrollo, y yo decía, no tiene que, ahí tienen que estar, esas respuestas, de cómo encontrar una forma, una estrategia, de trabajo, que vaya directamente ahí, o sea, si uno aprende, si el sistema nervioso tiene que ver con todo esto, pues ahí tiene que estar la explicación. Empecé siendo asistente del profesor que daba esos cursos, y pues leyendo mucho y participando en cuanto a actividad sobre el tema, se organizaba aquí o afuera, y en su momento, pues ahí empecé a buscar qué opciones había de estudios en el exterior, en ese momento no había tanta posibilidad como ahorita, que tenemos de neuropedagogía, de diplomados en línea, en ese momento lo que estaba era la neuropsicología, que yo dije, bueno, este es el nexo, esto es lo que estoy buscando, bueno, transmité la beca, porque eso sí, o era una beca o no, para la Universidad de Salamanca, que era la que tenía el programa en ese momento, y más o menos, que se dio como en julio, me avisaron que sí, que sí me aceptaban, la Agencia Española de Operación Internacional, que daba la beca por otro lado, me dijeron, sí, sí le damos la beca, como 15 días después, me llegó el nombramiento en propiedad del ministerio, porque el pueblo no había trabajado en peligro, y renuncié al nombramiento en el ministerio, le dijeron, aquí, le dijeron, maletas, todos los chonchitos, y me fui para allá, con la sorpresa, ya al llegar a Salamanca, y el énfasis del doctorado, era de neuropsicología de adultos, y lo mío, eran los chiquillos, y sí, es interesantísimo, trabajar con las personas de la tercera edad, y que les demencias, y todo esto, pero, no, no era lo mío, o sea, ya entonces, me puse a buscar también, qué actividades había, había un congreso en Valencia, de neuropsicología infantil, me fui para allá, y escuché a todos los ponentes, y al final, yo dije, ah, en este lugar, le dije, mucho gusto, yo soy Liliana Carazo, vengo de Costa Rica, estoy aquí con una beca, por dos años más, y, yo quisiera hacer una pasantía, en su centro, no, tiene que pagar un 5 nada más, que me dejé allí aprender, y yo le trabajo de gratis, y que entonces, pude formarme con ellos, durante un año, y ya, bueno, una vez que termine el doctorado, me sale aquí, y, pues, hacer lo que, lo que es lo que conversaba yo, en anteriores ocasiones, que ha sido como una ensalada organizada, entre neurociencias, neuropsicología, y neuropedagogía, de nuevo, en ese momento, hablamos de 2016, 2006, perdón, 2007, la neuropedagogía, no existía como tal, entonces, era, pues, hacer esa unión, entre el conocimiento que tenía yo, de educación especial, que ya, aquí había hecho la, el bachillerato, la licenciatura, la maestría, y unirlo, con todo lo que había vendido allá, para decir, bueno, esto sí lo recortamos, esta parte no me gusta tanto, y, pues, ir, ya encontrando, esa, forma, que, si bien, uno continúa aprendiendo, y este acento de errores, sí es mucho más efectivo, y sí le permitió uno entender mejor el perfil de la persona con la que está apoyando, y llegar un poco más a la raíz de las cosas, y ver mejores resultados. Lo que me estás planteando, entonces, es que, efectivamente, la, neuropsicología, o la neuropedagogía, sí, sí dan luces, para poder atender, a personas, que tienen, algún tipo de necesidad especial. Sí, en general, para entender, y, el proceso de desarrollo humano. Para entendernos todos. Sí, exactamente, porque a veces pensamos que, y que esta persona, por tener el diagnóstico, de síndrome de Down, o de autismo, o de Asperger, o cualquier otra condición, es muy diferente, y no, pues, al final de cuentas, percibimos el mundo, todos tenemos neuronas que trabajan de la misma forma, y, y ese abordaje, si conocemos esas bases, del proceso de desarrollo, de cómo aprenden las personas, y luego conocemos ya a profundidad, en fin, de ese mundo, de ese joven, de ese adulto, entonces, el trabajo se facilita, es como cualquiera. Bueno, eso significa, entonces, que, en educación, en general, no solo en educación especial, tenemos que conocer, esas bases, del desarrollo, neurológico, para poder tomar, decisiones adecuadas, y facilitarnos, el trabajo, de la conveniencia, de la aprendizaje. Sí, es que, uno diría, es, irónico, extraño, tal vez, que, si somos nosotros, los que trabajamos enseñando, o mediando en ese proceso, los que trabajamos con el aprendizaje, de los demás, y, se aprende, porque tenemos un cerebro, y, porque tenemos neuronas, etc., a veces, pareciera que los últimos, en el terreno, de ese tema, somos nosotros, los docentes, y, de hecho, cuando, cuando yo empecé a estudiar, era un programa dirigido, a psicólogos, y a médicos, y, tuve que ser cualquier cantidad de muertos, sus solicitudes, porque se me híjole, como a la maestra, a meterse en el tema aquí, para poder justificar, y que, que me asentara. La verdad, que es más evidente, es, lo que está menos reconocido. Sí, pero ahora, ya hemos llegado a un punto, en que, ese conocimiento, neurocientífico, está, casi que, que a la mano, a disposición de todos, y, desde que, estamos trabajando, a nivel de preescolar, como un niño, o en un aula universitaria, chicas, si yo estoy enseñando, y me guiando, necesito saber, como aprende esa persona, que estrategias, puede usar, para que pongan, mejor atención, para facilitar, a que estén motivados, en la clase, que son cosas básicas, para cualquier ser humano. Sí, ya que mencionaste, el nivel universitario, y que, bueno, este programa, está dirigido, a, a docentes universitarios, yo veo, varias razones, de por qué, además, los docentes universitarios, que tenemos, una gran fortaleza, en nuestro conocimiento, disciplinario, sepamos, sobre, este desarrollo, por, por algunas razones, una gran cantidad, mira, tenemos, estudiantes, desde, centenios, o milenios, que ahora, son tan diferentes, o se manifiestan, de una manera diferente, y que, en vez de ponernos, velar con ellos, es, 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 decir, ay, es que no sé cuánto, eh, poder, ofrecerles, actividades, que los motiven, y que, se le ayudan a la primera construcción, pero, por otro lado, también tenemos, adultos ya, eh, más centrados en años, eh, que regresan a estudiar, o que continúan estudiando, pero también, bien, en las universidades, nosotros recibimos, personas, que han tenido, algún tipo de, eh, de renta especial, de renta especial, sobre todo, eh, que han tenido, adaptación, no significativa, ¿no? Y si yo entro en aula, como docente, ya tengo suficiente, con dos niveles, y todavía no encuentro, con que, es una persona, eh, es decir, el reto para mí, como docente, es, grandísimo, tal vez, es la gana de, ¿verdad? Hacerlo todo, sin salir con uno, para llevarlo, exactamente, sí. No, y yo creo que, el, todo este conocimiento, de cómo aprenden, las personas, de nuevo, le quita uno, también el miedo, desmitifica, muchas cosas, de que, si veo a esta persona, que venía como una devoción, no significativa, y que tiene este diagnóstico, a caramba, por supuesto, y me asusta, si en mi conocimiento, tal vez, no trae conocido aquello, pero, si empiezo por considerar, lo que es un ser humano, y conversa con él, y, cómo aprende, cómo se le facilita, y qué cosas necesitaría, en la clase, para poder entender mejor, qué tipo de apoyo, o, cómo planifico, la lección, de manera, que esa persona, realmente, la pueda aprovechar, y, es muy interesante, porque al final de cuentas, todos esos aprendizajes, que uno tiene como docente, le benefician a nuestro grupo, porque cuando, vamos cayendo, en esas adaptaciones, o recomendaciones generales, o que hagamos las cosas, más dinámicas, a nuestro mundo le sigue, que no sea, sólo, la utilización, de la pizarra, o del powerpoint, sino, que hagamos, trabajos grupales, y que estemos, fomentando, ese, ese que cada uno, exprese, qué es lo que está asimilando, qué es lo que está entendiendo, el tener, diferentes maneras, de evaluar, no sólo, los típicos exámenes, sino que haya, oportunidades distintas, para que la gente, exprese, lo que está asimilando, el ser uno, consciente, como docente, de que, tiene que estar cerca, del estudiantado, de conocer, lo que no puedo llegar a la clase, quitar la materia, e irme, sino que, de ahí hay muchas, cabecitas, pensando, y que tienen, toda una historia detrás, y que, pues si bien, no puedo sentar, a tomar un café, a cocaduero, porque, si hay, como dicen, pues casi, tengo que acercarme más, tenemos que, que ponernos de acuerdo, a ver, cómo nos beneficiamos los dos, y al final de cuentas, porque eso también, podría decir yo, que ha ido, pues permeando, mi labor, como profesora universitaria, porque yo también doy clases, a nivel de universidad, para, para ir mejorando, día a día, porque no es, exactamente, porque no es, solo, con mis niños, en la oficina, en la parte de intervención, en el trabajo, colaborativo, con los docentes, en las escuelas, sino a nivel universitario, la importancia y el insumo tan rico, que para un docente significa, el ser consciente de lo que está haciendo, y del impacto de lo que está haciendo. Tengo una pregunta, Liliana, para mí también, es muy importante, la convivencia, y las relaciones armoniosas, entre las personas, el entender, que el funcionamiento humano, el desarrollo humano, desde esa perspectiva, ayudará, también con eso, es que, entonces, las manifestaciones violentas, o las groserías, las pulsividades, las estamos viendo, cada vez más recuerdos, también nos preocupan, y claro, muchas formas, de abordar eso, pero eso es como, sí, matizar también. Sí, sin duda, desde las bases, de ese proceso, de desarrollo y aprendizaje, el poder entender, cómo funciona la ansiedad, en las personas, que generalmente, cuando hablamos de ansiedad, le damos un significado negativo, de que, uy, estoy estresado, estoy ansioso, pero saber, cuáles son esas variaciones, que se pueden dar en la ansiedad, cuando voy, acercándome un poquito más, digamos, cuando salga una depresión, o cuándo esa ansiedad sube con facilidad, y pequeñas cosas, que a los demás no les molestan, o no les preocupan, a mí sí me ponen, ese conocimiento que permite también entender muchas de esas conductas, y identificar cuando hay algo que se sale de lo típico, y que necesita dar apoyo, yo diría que es la base, pero además, en este tema, o en esta área, se ha avanzado mucho en el conocimiento de la cognición social, que se entienda como cognición social, o funciones de mentalización, que en su momento se utilizaba el término de teoría de la mente, para poder entender todo esto, que digamos, desde el punto de vista más cotidiano, tal vez si hablamos de la inteligencia emocional, incluso, ah, ya sé de lo que están hablando, la perspectiva neurocientífica de esa inteligencia emocional, son esas funciones de cognición social, cognición social, exactamente, para poder entender, qué es, desde la primera infancia, lo que tenemos que trabajar con los niños, cuáles habilidades sociales, hay que promover, hay que fomentar precisamente, para que cuando lleguemos a la adolescencia, y a la etapa de adultez, tantísima violencia, agresión que estamos viviendo, de nosotros en las aulas, y no afuera, disminuirás, exactamente, tanto para poder entender, que todas esas habilidades sociales, y toda conducta mala, tiene su base, aquí adentro, y entonces, desde que yo conozco un poco, me acerco a ese conocimiento, de qué es lo que podría estar sucediendo, en ese cerebro, puedo entender mejor, qué tipo de apoyo le doy, y, pues a nivel de trabajo, como los niños pequeños, aborda precisamente, la prevención, de muchas de esas habilidades, cuando estamos buscando, gente o profesión, con más profesionales, empáticos, que tengan esa capacidad, de entender al otro, y de, de, de ser solidarios, cuando hablamos de, y del respeto, de la amabilidad, de todos los valores, estamos hablando, de circuitos de memoria, que se van formando, en esos cerebritos, y que nosotros, como adultos, imprimos muchísimo en ello. Que interesante, verla, actualmente, en las universidades, cuando vemos el mundo laboral, que tenemos que formar, a nuestros estudiantes, el término común, es no habilidades blandas, es todo lo que nos acabamos de decir, ¿verdad? Y tenemos que, estamos comprometidos, en tenerlo, y esas habilidades blandas, y que vos dirás, que todas esas habilidades blandas, tienen que ver, con circuitos cerebrales, ¿verdad? Es, como, como muy innovador. Sí, es que, viene usted lo interesante, digamos, todas las investigaciones que hay, sobre, la empatía, y, activación de diferentes zonas, en el cerebro, y como eso va cambiando, como el entorno, influye, en esas, y que vemos traducidas, como respuestas, empáticas, o no, o en la formación, de juicios, para, emitir algún criterio, sobre lo que el otro, está haciendo, y si me parece bien, o si me parece mal, todo eso, ya tiene muchísimo sustento, a nivel de la neurociencia, y es interesantísimo, conocer más, y hablar, con otra razón más, de por qué, los docentes universitarios, tenemos que ir a un alto, cada vez más, en el asunto, de la neurociencia. Una letra que contaste ahora, al principio, que me llego mucho, y es que, tuviste un compañerito, con análisis en el GAR, en la escuela. Sí, bueno, yo estaba en, creo que en el quinto, sexto grado, y en el drugging. Ah, en el drugging. Ajá. Y, bueno, yo estaba en la escuela laboratoria, en la universidad. Exacto. Y en ese momento, a los de sexto grado, hubo un hermano, padrino, yo creo que todavía lo hacen, de los niños de kinder, de los más chiquitichos, de cinco años. Y, pues, él estaba, dentro de ese grupo de cinco, entonces, los de sexto grado, y los de cinco, interactuábamos mucho, y, sí, lo conocí, no sé qué ha sido de él, pero sí, digamos que fue mi primera motivación. Marcó tu vida, ¿verdad? Y a raíz de eso, vos están matando la vida de muchas personas. Esa anécdota me gusta mucho, porque tiene, muchas tradiciones. Primero, como la educación de la vida inclusiva. ¿Verdad? Tal vez, ¿en qué momento pensaban que vos estabas haciéndole beneficio al niño? Porque, además, es típico, uno le preguntan, y eso lo habla ayer con las estudiantes, ah, usted que es tu dedicación, ah, qué linda, siempre que tiene mucha paciencia, qué buena. Sí. Pero, no, no necesariamente va a dar. Y, y a vos, creo que también, este niño, que es de cumplea, más bien te hizo un impacto muy positivo. claro. Y es que uno se da, o sea, cuando eso que uno considera diferente, o raro, o especial, de diferentes etiquetas que se le han puesto, empieza a ser parte del día a día, deja de ser eso, deja de ser, ah, el niño pon, o la persona con este diagnóstico, no, es fulano, es tal, y uno lo conoce, y por lo que empieza a defender, es por sus derechos, por su capacidad, por su forma de ser, y que eso se respete. Pero el poder tener acceso a esa cotidianidad, que es algo por lo que, tanto está luchando con el Ministerio de Educación aquí, ese derecho a la inclusión, si bien es un enorme reto para el sistema, a todos nos va a traer beneficios. Sí. Y cuando uno no conoce las cosas de ansiedad, tengo, a los primeros que a uno le dan miedo, y a mí me da como dolor ver la resistencia que hay a que nos inclinamos todos, o sea, que tenemos una diferencia entre todos y todas. Sí, yo creo que el factor clave de hacer es el descolocimiento. El descolocimiento. Tenemos entonces que poner, arruinarnos todos y todas para educarnos a otros, a otras. tal vez, como miras una manera de empatía, ¿verdad? Y la neurociencia. Pareciera que el conocimiento no va a permitir eso. Sí, porque cuando uno entiende que hay, que la diversidad es usual, que eso no es solo así como el piche o la frase, no, que realmente, o sea, cada cerebro se va moviando diferente, y nace distinto desde el principio, y va haciéndose cada vez más único, y que eso es una norma que se rige para todo el mundo. Entonces, sí, si me interesa alguna particularidad, profundizo en eso, pero voy reconociendo a eso diverso como lo que tengo usualmente en el aula, en la familia, y entonces ese temor o ese desconocimiento va me mando, y vamos al día superando muchos de los mitos o ideas previas que tenemos, que nos hacen, híjole, dudar o volver a ver raro a alguien, sino que la entendemos como un ser humano, como nos entendemos a nosotros mismos. Y otra medida que hay que quitarnos es a la neurociencia misma, porque es una palabra muy nueva, que tiene mucha profundidad, y generar resistencia hacia la ciencia, y lo neurológico, parece que es una cosa difícil, y encima que solo uno de ellos podría entender, y si bien es cierto, profundizar en eso, va a requerir mucho estudio, los fundamentos creo que debemos conocer, psicodémonos, ¿verdad? Sí, lo sigo intentando, pero yo creo que vamos avanzando, y si no le niego que cuando llegué yo a las primeras clases de bioquímica y de neurofisiología y todo, y yo pensaba que lo de la fase neurobiológica era complejo, ahora sí, si antes estudiaba y si los estudiantes de medicina me llevaban años de ventaja, claro, y uno, digo, ya no estudios, repasar química y que, ok, y que le damos transmisores y que estaba, sí, o sea, es complejo, pero ya cuando uno, ya de entrar en el campo, entiende, y sobre todo cuando lo puede ligar con la cotidianidad, hay cosas básicas que si uno entiende de la existencia de las neuronas, de cómo trabajan esas neuronas, cómo se conectan, cómo la gente percibe y cómo se aprende, de nosotros se ve como muy natural y ahora, de nuevo, la ventaja es que ya tenemos muchos textos, muchos libros que vienen en un lenguaje muy accesible, y entonces ya no es aquello de estar leyendo como en chino de, híjole, a ver, relaciono una cosa con la otra y empezar a entender lo primero, por su parte, relacionarlo con lo segundo, sino que ya tenemos artículos, libros que nos hablan sobre estrategias para el trabajo de la aula, aprovechando ese conocimiento sobre el sistema nervioso o sobre perfiles particulares de desarrollo y cómo aprovechar ahí eso en el proceso de mediación. O sea, ya que el mundo de conocimiento se ha abierto muchísimo y se ha hecho muy accesible para nosotros los docentes. ¿Tenemos que aprovechar eso? Yo diría que sí, sí. Y bueno, muy gracias por haber aceptado venir a conversar conmigo, es un tema vital y estratégico y espero que a nuestros docentes les quede la inspección y la intervención de empezar acercándose a estos temas. Como vos decís, ya contextos que están más mediados hacia la pedagogía. Sí, hasta en español, o sea, porque antes de principio sólo era en inglés y artículos científicos muy específicos, pero de nuevo, ya ahora el conocimiento está en la casa de todos. Como hablamos también en su momento, hay que entrarle con una postura crítica, no creemos todo lo que dijiste escrito, pero preguntar y leer diferentes opiniones o diferentes posturas y sí, porque es un área en la que tenemos que seguirnos aprendiendo más. Muchísimas gracias, Viviana. Y a ustedes muchísimas gracias por acompañarnos en este otro programa de disrupciones de diálogo sobre docencia. No olvido manifestarles que Viviana Carazo fue una presentadora en el TEDx Pura Vida dedicado a educación y que pronto estará a disposición el video de la presentación de ella, que se llamó Derivando Mitos de Moda. Y ella lo que aborda son algunos neuromitos y como no hay que creer, así como hay que aprender de neurociencia, hay que tener cuidado con los neuromitos. Muchísimas gracias y los espero en 15 días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!